María Fernanda Cabal criticó a Petro por su discurso en la Universidad de Caldas. Se sigue robando el país. El presidente se refirió a la vida en Marte y la importancia de poner a Colombia a la vanguardia en nuevas tecnologías en el continente. En la tarde del martes 13 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro junto al ministro de educación, Daniel Lojas Medellín, inauguraron la primera facultad de inteligencia artificial en el país, que funcionará en la Universidad de Caldas. Pero en medio de su discurso, el primer mandatario se refirió a varios temas que causaron críticas entre sus opositores. Una de las voces que se fue contra de Gustavo Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, que a través de una publicación en su cuenta X aseguró que mientras el primer mandatario hablaba de disparates en público, los hechos violentos en los que se registran masacres en el país aumentan. En su mensaje, la congresista se refirió a otros temas como el narcotráfico y la falta de inversión. Incluso aseguró que el robo de dinero del país continúa. Mientras Petro hizo todo tipo de disparates en público aumentan el masacres, crece el narcotráfico, cae la inversión, sube la gasolina y se siguen robando el país, aseguró la congresista. ¿Qué dijo Petro? En su reciente discurso en la Universidad de Caldas, el presidente colombiano Gustavo Petro tocó varios temas que reflejan su visión futurista y su deseo de posicionar a Colombia en el ámbito internacional. El primer mandatario patizó la importancia de la equidad y la innovación tecnológica en la generación de un orden justo. Petro argumentó que la verdad de la libertad solo se puede lograr a través de un orden justo, por lo que se refirió al cambio de escudo de Colombia. Aquí el escudo, aquí no se vuelva ley, se escribirá como libertad y orden justo. Sin orden justo no hay libertad, y para tener un orden justo necesitamos equidad. Una economía que genere equidad, y esa economía que genere equidad no será la de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente. Como también subrayó la importancia de una economía basada en el trabajo colectivo y el ingenio humano como estrategia clave para superar problemas globales como el hambre. Las guerras y las pandemias. En relación con la tecnología espacial, Petro reveló una conversación intrigante con representantes de Emiratos Árabes Unidos. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿Y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Mencionó el mandatario, que confesó que esta pregunta nos llevó a reflexionar sobre el potencial de Colombia en la exploración espacial y la vida extraterrestre. Aunque admitió sentirse impactado por la pregunta, el presidente destacó la importancia de pensar más allá del presente. Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho razonamiento más allá del presente. Explicó, dado que el futuro no consiste en encontrar vida en otros planetas, sino llevar la vida desde la Tierra a otros mundos. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas, afirmó. Además, Petro criticó a algunos políticos que él considera reacios a colocar a Colombia a la vanguardia. En ese sentido, el presidente expresó, políticos que no les gusta poner a la sociedad colombiana en la vanguardia, acostumbrados a hacer el patio de atrás, acostumbrados a evitar, acostumbrados a no aprender, a no educarnos, a renunciar al saber porque ya viene en lata, vendido en supermercados del conocimiento. El presidente también subrayó la importancia de los proyectos innovadores y de adelantarse a lo establecido. Entonces, este tipo de proyectos se ve esotérico, extraño. Nosotros no podemos, no somos capaces, eso no es para nosotros. Expresó sobre la Facultad de Inteligencia Artificial Inaugurada. Petro también destacó el papel de Manizales y su universidad como ejemplo de avance en América Latina. Si estamos hablando aquí de una facultad, la primera en América Latina, pues estamos hablando de ser vanguardia y es Manizales la ciudad a la que estamos pasando a la vanguardia. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalen nuestra opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.